En 1990, marcó para México el año de la apertura. En 1990, por un lado en lo económico, nos abrimos al mundo con la puesta en marcha del Tratado Libre Comercio, que sin duda fue y sigue siendo la principal política pública para impulsar nuestro desarrollo. Pero también en 1990 vio luz el Instituto Federal Electoral y con ello nos abrimos a la democracia auténtica. Es claro que antes de que fuera este organismo quien tuviera a su cargo la organización de las elecciones, dirían algunos que vivíamos incluso en una pseudo-democracia o, para citar a Vargas Llosa, en la dictadura perfecta. Ahora, a 34 años de distancia, en que nuestro país, con el esfuerzo, con la concurrencia, con la aportación de todas las fuerzas políticas dio ese paso trascendental, debemos de revalorar la importancia de contar con instituciones que, más allá de los contextos momentáneos, más allá de quién gane una elección u otra, más allá de quién encabece en cierto momento los poderes de la Unión, sea un garante de que la voluntad popular es la que va a definir la integración de los poderes públicos. Hoy en día, que vivimos en tiempos de la autonomofobia, donde se quieren eliminar, maniatar o cooptar a organismos autónomos, el ejemplo exitoso de la aportación que ha hecho al país el INE debería de marcar nuestro criterio para también preservar a otros organismos que en sus materias, como lo es el Banco de México en la economía o como lo es el INAI en materia de transparencia y acceso a la información, han aportado y siguen aportando tanto a nuestro país. Hoy que conmemoramos y recordamos el inicio de las funciones del IFE, que se transformó en el INE, debemos sobre todo de generar un compromiso de futuro para que esta y las demás instituciones del Estado mexicano sigan siendo garantes de nuestra democracia, de nuestra pluralidad y de nuestra alternancia. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gerardo.